Lingangulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegule ¡Párenlo, Memes! ¡Oye bien! El primero que yo halle haciendo memes con perro, gato, caballo, puerco. Te lo juro que lo voy a compartir. ¡Lo voy a comentar! ¡Dios mío, ¿qué hago? ¡Párenlo, Memes! ¡Párenlo, Memes, por favor! ¡Párenlo, Memes! ¡Déjense de estar! ¡Anda el diablo, coño! ¿Tú sabes lo que es eso? ¡Deme un segundo, mi gente! ¡Diablo!